Reapareciendo hoy en día El nivel musical de la miniteca que no matraquea a la hora de sonar Presenta a su DJ exclusivo DJ Albert El papá de la salsa ¿Cuántas noches y tú no estás? El papá de la salsa Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Somos caliente DJ Fernando Córdoba El jefe Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces En pararse frente a nosotros Quisiera no sentir Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, para no llorar ya No volver a llorar Por una decepción Por una decepción Un placer presentarles a DJ Al ver Pasa los días Y sigo pensando en ti, amor Al ver Me he equivocado Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Que viva Venezuela en esa mierda caballero Que, como te va Atracción Que, eres feliz Yo estoy muy bien Veo que tú también Si, lo amas a él Si, lo amas a él Es lo normal Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre ti y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor De aquel amor Que no se consumió Ven, aprévete ahora A ser mi amante Y pidamos perdón Luego a Dios Que hagamos el amor Que hagamos el amor Que hagamos el amor de mil maneras Que nos queda Que nos queda Que nos queda De aquel amor Que no se consumió Ven, aprévete ahora Donde sea Atracción A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Está mezclando DJ Albert El DJ oficial De Atracción Atracción Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está brechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Producción Producción Estar Music Memes Mix Tu página militequera El combo Ay amor Tengo entre mis dedos La preciosa geografía De tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza La existente y loca idea Que te quiero Y esta vez Corro con suerte Porque tú Quieres quererme Ay amor Amor De cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor Amor De cada día Déjame esconderte Entre mis cariños Atracción Y una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden Y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 Matemos tezca al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas El agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentro solo? Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame Que en fin no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te da La mejor selección de música En salsa Me sentía muy rápida Al llegar A ti Atracción Me ha perdido como un bajo Sin Tifo Del trabajo a casa Esclavo del Reloj Sin apenas tiempo Ni para él Amor Amor Tu rellapado en la oscuridad Amor La tiga es toda electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Nascé otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Hasta hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amor Amor Llévame a las estremecidas Llévame Esperaba como nieve el sol Te abrí Esperaba que viniera sol Por ti Amor Un relato en la oscuridad Amor Latigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día Junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Más que otra vez En tus brazos Me vuelva a estremecer Más que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amor Necesito tenerte Para mí Creando mezclas al mismo ritmo Mezclas al mismo ritmo DJ Albert No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Dime mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Desvalorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón No, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Y el acto No estabas Embriagada De falso querer Sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto gocé Renuncio Al calor que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de la tarea Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado Su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado Hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado Su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Atrax! Yo quiero ser tú y yo Tú quieres ser mía Más lo importante Que estemos seguros De nuestro amor Para toda la vida Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Apoyo y con la vida Apoyo y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Yo te prometo Por siempre cuidarte Tú me prometes Lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Mucho respeto Apoyo y conciencia De que los dos somos Igual de importantes Igual de importantes Yo te prometo Por siempre cuidarte Tú me prometes Lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Albert Mendoza Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Vives como eres Pero sé Que no le amas De veras Me confías Tan solas Tu pena Y yo ¿Qué puedo hacer? Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Adiccióname En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Enamorame Adiccióname Intentemos escapar Líbrera Enamorame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Proméntame Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido Decidido Y que nunca más Más Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Chorrando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto Llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste Aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Una vez más Aquí Y Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Y Si me preguntara Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo De mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí 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 Gracias por ver el video. Activa la campanita. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!